Es altísimo, Flor de la B, 30 y puntaje bajísimo. El Polaco y Luciano Salazar tienen 11. Señoras y señores, fuerte aplauso para presentar la señora Macarena Rinaldi al señor Fernando Dente. Hola, hola, hola chicos, bienvenidos. Bienvenidos Fernandez. Hola Maca. ¿Qué va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? El hombre que dice que tiene ganas de enamorarse. Sí, hoy amaneció chubioso. ¿Ves cómo decís yo tengo ganas de comer una hamburguesa, abuela? ¿Cómo? ¿Un tipo como usted? Lindo, mirá. No es tan fácil. ¿Usted no estaba con Facundo Maceo? ¿Se enamoró después de escucharlo cantar? No. No, ese fue Polino. Ah, perfecto. No, no. No, eso lo inventaste vos. Nunca pasó nada con Facundo. ¿No hay ningún flaco en el mundo que le pueda gustar algo? Bueno, no sé. Es que no conozco el perfil. Dígame algo para orientarlo. Así le digo, mirá, es este flaco. Es algo que me dice mucho. Es un abanico grande. Bueno, vamos cerrando el abanico. Dale, dale. Pero uno tiene que ir concretando. Yo te diga, sí, me gustan la verdad 20 mujeres. No, andá cerrando un poquito. Que no baile, que no actúe. No, no, no digamos rubro. Usted ya tiene alguno. ¿Alguno más o menos entre esto? Entre Carlos, Pedro y Chicho. No sé. Sí sabe. Decilo, Elzo. Por ejemplo, tres que le gusten. Y no pase nada. Le gustan los mayores. Perdón. Y le voy a dar una posibilidad más. Pueden ser hétero. Bueno, un amigo mío. Va, arranque. Con estereotipo. Yo soy muy amigo de Gonzalo Gerber, que es bailarín. Gonzalo Gerber, el baile de Luciano le gusta. Le entraría. Vamos a los bifes. No hay muy poco tiempo. Se termina el bailando y tengo que definir. A ver, Gonzalo Gerber, uno. Gonzalo, sí. Lo clonaría y yo siempre digo, cinco centímetros más le pondría. Bueno, tampoco va a estar con la altura. Dale, va a ser rempebelido. Marcelo, Marcelo, ¿le gustan los mayores a este chico? ¿Le gustan los mayores? De todo, de todo. De todo, perfecto. ¿Mayores de qué edad? No, bueno, perdón. Uy, la de, cincuenta. ¿Quién más? De cincuenta, por ejemplo. Ya un anciano de cincuenta. ¿Le gusta ahí? No, no, no. Ahora no. Tuve parejas más grandes, nada más por eso le voy a decir, Flavio. Pero, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? Así que yo conozca. No, que vos conozcas, no sé, por ahí si lo conocés, a Gonei, que es un cantante español que estuvo, no creo que lo... No, no, no tengo ni la más remota idea. Más cuarentón, más cuarentón. ¿Alguno de acá? ¿De acá ninguno? Aníbal me estuvo mostrando hoy unos pretendientes. Sí, te podías tener ese pretendiente. A Laura también le gusta. ¿Quién es? No, cuarenta y pico, como ya esté armado, plantado, cuarenta y pico... Pero está bien, pero para uno que conozcamos o no? No, no, no. No se conoce. No, no sé, no. Ese es el problema. Están todos los moldes, pero no aparece el concreto. ¡Apa! Bueno, bueno, vamos a seguir buscando. Pero a Fer le gusta un productor de acá y no te animás a decirlo. ¡Ah, bueno, ve! ¿Quién es ese? Eso es lo que quiero que diga. ¡Ay, quién, 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 quién! ¿Quién es? ¿Quiénes son los camarógrafos? ¿Qué tal ahí? ¿Quién productor le gusta? Dígalo. No. ¿Jope? Aunque esté Macarena. No, Jope también podría ser un modelo. Pero no, lo voy a decir por Zulo. Ah, Zulo, tu productor de acá. También me pasa como con Gonzalo. Ah, perfecto. Bueno, bueno, vamos a trabajar. Demos unos días. Antes del 16 de diciembre se lo defino. Lo casamos con Zulo. Vamos a hacer un hombre y Paula. Exactamente. Antes del 16 de diciembre se lo defino. Bueno, y usted, hoy le pegaron un palazo en el programa de la mañana. ¡Gracias!